Estuvimos en Villa Mercedes, en la Universidad Provincial de Oficios Eva Perón. Estuvimos ahí en el tercer encuentro nacional de universidades de gestión pública que tienen escuelas de oficios. Ya somos más de 15 universidades nacionales y provinciales que formamos la red. Y bueno, estuvimos con el Secretario de Empleo de la Nación, con Ponte. Bueno, estamos tratando de armar líneas de financiamiento para este esquema de capacitaciones en oficio a través de las universidades, porque las universidades no son efectoras del Ministerio de Trabajo, por lo tanto estamos buscando ser efectores para empezar a ver cómo articular a través de diferentes líneas que ya tiene el Ministerio de Trabajo, de fortalecimiento institucional y de capacitación, para bajar recursos a las universidades que hagan este esquema de oficios. Y además de la posibilidad de contar con este financiamiento, ¿se trabajó en algún otro proyecto articulado que se puede estar desarrollando más adelante? Sí, sí, siempre estamos trabajando. Hoy estamos buscando el financiamiento que es lo más importante, pero obviamente que compartimos muchas experiencias porque participan, imagínate, más de 15 universidades. Córdoba, Loma de Zamora, Tandil, La Plata, San Luis, Villa Mercedes, Almirante Brown, la Universidad de la Defensa Nacional, la de Córdoba, son muchas universidades que vamos compartiendo experiencias y vamos viendo qué es lo bueno que tenemos cada uno, qué es lo malo, y entre esa articulación empiezan a surgir proyectos también de intercambio, de ver cómo se manejan las cosas según la idiosincrasia de cada lugar. Así que siempre son positivos los encuentros, siempre son buenas las articulaciones, y bueno, ahí vamos, todos juntos a ver si podemos avanzar en este esquema de universidades barriales o de escuelas de oficios en cada una de las universidades nacionales.